Otro decomiso de droga en Aguas del Pacífico fue reportado por el Ministerio de Seguridad Pública. En este caso, la detención de una lancha fue realizada por oficiales del Grupo de Operaciones Especiales de Guardacostas en Cabo Matapalo. En la operación participó una patrullera, Juan Rafael Mora, una aeronave estadounidense y un avión del Servicio de Vigilancia Aérea. En este caso, quedaron detenidos un costarricense de 50 años y dos colombianos de 21 y 28 años. La embarcación detenida mide 32 pies con dos motores fuera de borda. El producto fue ubicado en el interior de un estañón usado para combustible. También se encontró un arma de fuego con munición. Producto de la revisión, la PSD decomisó un total de 366 paquetes con aproximadamente un kilo de cocaína cada uno. Un nuevo golpe de nuestro Servicio Nacional de Guardacostas al narcotráfico. Se logró la interdicción de una lancha rápida tipo Go Fast a 188 millas náuticas de Cabo Blanco. Esta embarcación era tripulada por un costarricense y dos colombianos y transportaban 366 kilos de cocaína. La lancha fue trasladada a puerto. Está la escena en manos de la Policía de Control de Drogas, quienes se van a encargar del procesamiento de la misma. Reafirmamos el trabajo del Servicio Nacional de Guardacostas en nuestros mares. Reafirmamos el compromiso del Ministerio de Seguridad Pública en la lucha contra el narcotráfico. En tan solo 48 horas, el Guardacostas detuvo dos embarcaciones que transportaban tonelada y media de marihuana y esta con 366 kilos de cocaína.